Y si me hacen conmigo en el sofá No ponemos todos hoy Tienes el mundo y no me cuento No ponemos el mundo y no me cuento Y no me cuento pa' atrás Y si me hacen conmigo en el sofá No ponemos todos hoy Ponemos todos hoy La mala de tu mamá Y la revedad Y se toma de tu mamá No ponemos todos hoy Para la�edad No ponemos, ponemos, ponemos Una mala de tu mamá וט Timba, 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 timba Pero no me sienta que yo esté bien Tímba, no me sintas solo pérez Tímba, no creo no me sienta que yo está bien Tímba, timba, timba Mi padre debe tener que tenerlo Con el tema que me gusta más Si me haces, algo me haces fai Me enamoré, no puedo salir Te las demás, gente, no puedo salir Te doy la pala, te patrón Si me haces, algo me haces, algo me haces fai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!